¡Santiaguera! Soy sandiagera de Santiago de Puma No quiero que me confundan que yo tengo mi bendición No quiero que me confundan que yo tengo mi bendición Soy noble de corazón y tengo eso en la sangre Soy noble de corazón y tengo el sol en la sangre A mí me lo digo, un tremendo compositor A mí me lo digo, un tremendo compositor El amor no tiene nada, ni tamaño ni dolor Tú no quieres darte cuenta del valor que tengo yo El amor no tiene nada, ni tamaño ni dolor Tú no quieres darte cuenta del valor que tengo yo ¡Te lo dije, Santiago! Santiago de la mamá, Santiago de la mamá Santiago de la mamá, Santiago de la mamá Yo voy caminando, toda en la mamá Cuantos recuerdos llevo en mi alma Santiago de la mamá, Santiago de la mamá Santiago de la mamá, Santiago de la mamá Rodeado de mar Caribe, por eso la quiero más Santiago de la mamá, Santiago de la mamá Santiago de la mamá, Santiago de la mamá Santiago de la mamá, Santiago de la mamá La gracia que tengo yo, nació el Santiago de Cuba No quiero que me confundan, que yo tengo mi bendición Suscríbete a mi vida, el Santiago de la mamá Que nos ve el mundo entero en el sitio donde me lo he ¡Gracias por ver el video! ¡Santiavera, mamá! ¡Santiavera, mamá! ¡Santiavera va caminando en la mamá! ¡Santiavera, bien!